Pueblo, bueno, gente fifí, bueno, estamos aquí listos para hablar de otro tema de carácter político, un análisis respecto a lo que ha sido Claudia Sheinbaum y la contingencia ambiental. Primero, quisiera hacer algunas preguntas, porque la jefa del gobierno, pues en una nota publicada por, sin embargo, MX, la cual se cabecea de la siguiente manera, Sheinbaum, acusa que la Ciudad de México no contaba con protocolos para contingencias ambientales. Y una de las preguntas sería si esta queja que manifiesta Claudia Sheinbaum no hubiera quedado resuelta si cuando ella fue precisamente secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, cuando gobernó López Obrador, hubiera dejado ese protocolo. Recordemos que desde aquella época hemos tenido problemas muy serios con el asunto de las contingencias ambientales. Es decir, ella fue secretaria del Medio Ambiente, ella es especialista, o sea, si algo hay que reconocer es que ella es especialista en todo el asunto del Medio Ambiente. Entonces, ¿por qué cuando estuvo ella como secretaria del Medio Ambiente no generó ese protocolo que posteriormente, recordemos que ella era perredista, se lo dejara a los siguientes gobiernos perredistas, que después de Andrés Manuel López Obrador vino Marcelo Ebrard y recordemos que ahí estuvo como secretaria del Medio Ambiente Marta Delgado. Y bueno, si hubieran ido sucediendo así esos protocolos, en este caso el más reciente jefe de gobierno, que sería Miguel Ángel Mancera, hubiera contado con esos protocolos. Es decir, hay algo muy importante, que no se nos olvide que el hecho de que sean de Morena ahora no los exime de la responsabilidad de haber formado parte de los gobiernos perredistas. Es algo que es increíble que siga sucediendo con la gente de Morena. Ella como jefa del gobierno representa ahora a Morena, representa ahora el proyecto de López Obrador, pero ellos fueron perredistas, ellos han gobernado esta ciudad y lo que tenemos como ciudad, en este caso, en materia medioambiental, no se pueden hacer tontos y tontas y hacerse de ojo de hormiga de algo que ellos tuvieron la posibilidad de administrar. Otras preguntas que me gustaría hacer precisamente es, ¿hasta cuándo le seguirán echando la culpa a las anteriores administraciones? ¿Cuándo ellos mismos fueron parte de esas administraciones? ¿Hasta cuándo asumirán su responsabilidad como gobierno en operación? Es decir, ya todo lo que nos digan de que las otras administraciones, tanto del PRD como del PRI, del PAN a nivel federal, como sea, ya no vale. Ya tienen el poder y el poder se ejerce para resolver los problemas. Otra de las preguntas que teníamos que estarles haciendo es, ¿hasta cuándo van a dejar la simulación de la ignorancia o temor a gobernar? Porque pareciera ser que el gran problema de Claudia Sheinbaum es que no quiere gobernar de manera eficiente y eficaz por temor a, en ese momento, enemistarse con López Obrador. Ella es jefa de gobierno de una de las urnas más importantes del mundo. Ella no puede ser el títere de López Obrador, ella tiene que hacer su función. Y si en ese momento la contingencia ambiental, entremos en la materia, se tiene que declarar con protocolo o sin protocolo y se tiene que suspender clases, se tiene que evitar que los autos circulen, se tiene que volver más eficiente en transporte público. Ahora, con el gobierno federal, ella, se me ocurre, ella podría hablar con López Obrador para que en las instituciones públicas del gobierno federal se suspendiera el 50% de trabajadores para que un día vayan unos y otro día vayan otros. Esas son medidas que se pueden implementar cuando hay una comunicación entre los gobiernos. Eso reduciría el problema del transporte público y el transporte privado, obviamente. Pero son cosas que se tienen que gestionar, cosas que se tienen que hacer. Y no es jugarse atrás diciendo, es que yo no salí a dar la conferencia de prensa porque no había un protocolo de la anterior administración. Habrás escuchado, habrás visto. Tenemos un problema muy serio porque ahorita incluso hay gente que está teniendo conjuntivitis, está con problemas respiratorios, hay problemas de diferentes órdenes y a los que más tenemos que proteger son a los adultos mayores, a los niños y a las mujeres embarazadas. Por ejemplo, son las poblaciones más vulnerables en este momento. No podemos esperar a que nos estemos muriendo como pajaritos que nos caigamos caminando por un problema de esta naturaleza. Particularmente yo soy ciclista urbano, no uso transporte público, no uso medio de transporte particular. Tengo esa fortuna. Bueno, esa es mi pequeña colaboración para que mi medio ambiente de mi ciudad pues esté de manera diferente. Entiendo que mucha de la gente tiene necesariamente que ocupar el transporte público o el transporte privado. Pero lo que tenemos que buscar es que tengamos autoridades de adeveras, no de chocolate. Claudia Chemoff no puede seguir oscudándose en la administración anterior ante el problema medioambiental y de inseguridad. Ya ese choro que nos dicen, es que nos dejaron un país destruido, es que nos dejaron una ciudad deteriorada. Nada más les digo, un asunto en el caso de Claudia Chemoff. Cuatro delegaciones importantes de esta ciudad eran gobernadas ya por Morena, concretamente, específicamente la delegación Cuauhtémoc con Ricardo Monreal. O sea, no nos pueden venir a decir que están iniciando esos gobiernos. Y en el caso de la delegación Cuauhtémoc, el problema de inseguridad pública, o sea, ahí está. Entonces, quería comentar con ustedes esta situación, porque sí como defeños, sí como citadinos, sí como pertenecientes a esta gran urbe, tenemos que exigir que ya no nos sigan echando ese choro, ese choro mareador. Que se haga lo que se tenga que hacer, que simplemente lo que se tenga que implementar, a pesar que la gente se moleste. Ni modo. Está primero nuestras vidas, antes que la situación de carácter político, de decir, bueno, es que no pongo yo ahorita medidas más drásticas, porque entonces, en ese momento, lo que va a venir como consecuencia es la molestia de la ciudadanía. Pues no, no se puede gobernar con, precisamente, las cifras de las encuestas. Si la gente no entiende que debe dejar de utilizar su auto, pero que tiene que tener la garantía del gobierno de proveernos de un transporte público eficiente. Ah, pero imagínense nada más. Claudia Shea Mord dice esto, y luego la tonta, hablo de tonta como funcionaria pública, la directora del metro saca un Twitter diciendo que los usuarios deben de planear sus viajes por la situación de la contingencia. Es decir, realmente son muy tontas. Porque en ese sentido, ¿cómo le piden a la población que programe? A ver, en los trabajos no se modifican los horarios, en las escuelas no se modifican los horarios. Las horas pico son horas pico porque están así implementadas la administración pública y las escuelas. No hay horarios escalonados. Si tuvieran un poquito de visión con todo el gobierno que tienen, con todo el poder del gobierno, lo que tendrían que estar haciendo entonces es ofrecer horarios escalonados a los trabajadores en las empresas públicas que ellos controlan, tanto federales como locales. O sea, es de elemental lógica. Pero ¿cómo le piden a la ciudadanía que ahora nosotros resolvemos un problema de una falta de buen servicio en el metro y que nosotros planifiquemos nuestras vidas nada más porque es absurdamente tonta la directora para no mandar el mensaje de a ver, a todo mi personal del metro, tenemos que ser más eficientes, no se pueden estar retardando los viajes, vamos a tener una sobrepoblación estos días por la contingencia. Esa es la solución. Esa es la solución de fondo. Entonces, ahí lo dejamos para el análisis, para la reflexión de ustedes. La invitación es a que exijamos a cualquier gobierno, no importa los colores, pero que ya no nos siguen choreando con esos rollitos ahí y de que, bueno, ¿sabes qué? Antes, ¿cómo estaban? O sea, querían ganar, ganaron. Ahora hay que ejercer el poder y hacerlo de manera eficiente, eficaz y nos deben de dar buen servicio en todas las áreas. Y en el caso concreto del medio ambiente, también nosotros tenemos que colaborar. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de que si no tengo por qué usar el auto, no lo uso. Si no tengo que prender una fogata o la gente que vende en vía pública, que luego siguen usando el carbón, la gente que vende hamburguesas, la gente que vende tamales, que ahí están con su anáfria. Bueno, entiendo que es la manera de ganarse la vida, pero bueno, hay momentos en la vida que se tiene que privilegiar, en este caso, el bien común. A las empresas que tienen todos estos desechos y que siguen expiriendo aire contaminante, igual. O sea, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, obviamente bajo la batuta del gobierno. Para eso fueron electos. Así que, pues ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, subimos al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.